Andrés, lo complacemos, dice Márkele, mi compa Venus. Sereno, mirada fija, y el porte trae de mal encachado Acá por la finiquera con la farmacia está bien parado Le entendió bien al negocio y poco a poco le va avanzando Fajada a las 5-7 porque ya han querido atrasarme Hay mucha gente corriente que jinetean, quitan el jale Pero seguiremos recios porque tengo el apoyo de un grande La CRTL está semputiza, es el 6-1 que lleva prisa Muchos tal vez aún no lo conocen, he nacido y creado aquí en el norte Tu paima es de ver a su timo, me duele que tú estés detenido Fui músico y lana entano, mano se dio lo de las tocadas Pero andamos en la lumbre, me gustó más la malandrinada La adrenalina está al tope cuando se corona la azulada Pisando la suela roja, él va marcando la diferencia Le gusta andar bien vestido, Burberry, Porti, Carolina Herrera El perfume de su agrado, depende de la cinta que le espera El Bruno y Allen tire mi clave, hasta por Phoenix todos lo saben Algunos saben que sus amigos romanos busquen pleito conmigo También le atoro si surgen broncas, tengo miedo al ver la charocona ¡Gracias!